Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver algún ejemplo de requisitos específicamente de ISO 9001, que seguramente ustedes lo utilizarán más que cualquier otra norma. Tenemos por aquí. Algunos sencillos. A ver, la política. La política es muy fácil de comprobar. Si yo quiero revisar que tengan la política completa, supongamos que sí es conforme, y entonces yo como evidencia tengo que poner cuál es mi evidencia, perdón, en comentarios tengo que poner cuál es la evidencia de la conformidad de este requisito. En este caso sería, pues, la política del sistema de gestión de calidad. Entonces, como tal, yo podría tomar un archivo también de evidencias. Nosotros como auditores, justamente surgió esta duda a la clase pasada. Me preguntaban, bueno, ¿qué pasa con la información que obtenemos de nuestro auditado? Nosotros tenemos acceso a información muy sensible. Tenemos acceso a documentación que difícilmente sale de la empresa o de la organización. Entonces, en primer lugar, nosotros necesitamos un contrato de confidencialidad cuando hacemos una auditoría de segunda parte. Si es interna, que es el caso más común, pues también cuando somos colaboradores de una organización, por contrato normalmente tenemos el compromiso de no divulgar información sensible de la empresa. Entonces, en ese caso, un auditor interno la mayor parte de las veces simplemente no necesita otro contrato de confidencialidad. Por lo tanto, puede tener un archivo de los hallazgos y las evidencias de auditoría en una computadora o en cualquier medio que contenga esta información. Entonces, en este caso, si yo fuera auditor interno, pues como tal, mi acceso a la política, que puede ser un documento físico o un documento digital, es evidencia suficiente de que la política cumple con los requisitos de la norma. Ahora, recordemos que la norma debe incluir ciertos, perdón, la política debe incluir ciertos compromisos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un sistema ISO 14001, mi política no es libre. Mi política debe incluir un compromiso de prevención de la contaminación. Entonces, si yo reviso y existe una política, pero no está explícito un compromiso de prevenir la contaminación, entonces yo tengo una conformidad parcial. En ese caso, lo que yo haría sería poner no conformidad, recuerden, es todo o nada. Con una pequeña cosa que falte, ponemos no conformidad. En ese caso, ponemos, se cuenta con política del sistema de gestión ambiental, por poner un ejemplo, pero no se incluye el compromiso de prevenir la contaminación. Entonces, así redactamos los comentarios de este tipo de formato de verificación. Ahora, recordemos que no nada más es con normas ISO. O sea, nosotros podemos auditar internamente cualquier tipo de criterio de auditoría. Podemos auditar la conformidad con respecto a un procedimiento interno. Podemos determinar la conformidad conforme a una ley, una norma oficial mexicana, una norma mexicana inclusive, que no son de carácter obligatorio, salvo las que están incluidas en las normas. Y en todos ellos necesitamos desglosar los puntos del criterio de la manera más precisa posible. En este caso, tenemos enlistados todos los numerales de la norma ISO. Pero imagínense que yo quiero revisar esto. Si se dan cuenta, el punto 4.1 me habla de la comprensión de la organización y su contexto. Nosotros sabemos que dentro del 4.1 hay varios requisitos. El 4.1 me incluye las cuestiones internas y externas. Me incluye un análisis de los requisitos legales y otros. Me incluye todas las partes interesadas de mi organización. Entonces, si se dan cuenta, este numeral es demasiado general. Yo podría, y de hecho, sí lo debo hacer, determinar el cumplimiento completo de 4.1. Pero yo me puedo apoyar desglosando cada uno de los puntos de la norma. Es decir, añadiendo más filas. Y entonces, desglosando cada uno de los requisitos de los numerales y subnumerales de la norma. En este caso, yo podría poner aquí, dentro de 4.1, podría poner aquí las partes interesadas. En este caso, ¿qué audito? Bueno, pues tengo que revisar. La organización cuenta con una matriz de partes interesadas. Esa matriz está completa. Realmente consideraron a todas las partes interesadas, internas y externas de la organización. Y entonces, podemos seguir desglosando tanto como sea necesario. Ahora, otra opción que tienen es poner el numeral afuera. Dejar nada más este numeral como referencia. Es decir, no tiene que ser el numeral de la norma forzosamente, aunque a veces conviene. Y podemos poner aquí el número que nosotros queramos. Y después definimos subnumerales o subincisos dentro de este numeral. Entonces, nosotros podríamos ir auditando primero estas partes. Supongamos que sí se cumple la parte, la matriz de partes interesadas. Cuestiones internas y externas también. Supongamos que tienen bien identificadas todas las cuestiones internas y externas. Y entonces, si yo veo que estas están completas, ya le puedo poner que sí al numeral de orden mayor. Entonces, ustedes tienen que organizar la información de la manera que les permita desglosar los requisitos lo más que se pueda. Numerarlos bien para que no se pierdan. Saber cuáles son, cuáles están dentro de otros. Inclusive, les podrían poner otro color o algún tipo de señalización. Supongamos que este es un requisito completo. Y a los subrequisitos le puedo poner un sombreado de otro color, o un sombreado claro. Y después me voy con el segundo requisito, que ya sería la comprensión y expectativas de las partes interesadas. La determinación del alcance del sistema de gestión, etc. Por ejemplo, este requisito también es muy general. El 4.4 nada más nos dice que debemos tener un sistema de gestión de calidad. Es decir, si se dan cuenta, el 4.4 no tiene mucho sentido ponerlo al principio porque después vamos a tener que desglosarlo mucho. Entonces, si lo dejo, porque finalmente es un numeral y lo tengo que incluir, lo lleno hasta el final. Ya que yo haya puesto sí en todo lo demás, entonces puedo decir que cuentan con un sistema de gestión de calidad. Si ese sistema estaba incompleto por otros numerales, pues naturalmente el 4.4 tendrá un no. Entonces, aquí es muy importante que desglosen los requisitos. Las listas de verificación pueden ser larguísimas. Una lista de verificación de una norma ISO puede tener unas 5, 6, 7 páginas llenas de requisitos. Y hay veces que los podemos desglosar un poco más todavía. Hay listas de verificación de 10 páginas para una norma, por ejemplo, ISO 45001. Manejamos la última vez una lista de verificación de 10 páginas. Y dentro de esa lista de verificación de 10 páginas teníamos un archivo de Excel con links a los diferentes documentos de evidencia de la auditoría. Entonces, esto no es más que una checklist, una lista de verificación. Ponemos sí o no y los comentarios pertinentes. Así de sencillo es llenarlo. Entonces, no sé si ya llegó la persona del equipo 3 para que nos compartan su programa de auditoría. Hola, buenos días. Buenos días. Lo subo. Gracias. Voy a dejar de compartir un momento. Listo. Perfecto, muy bien. Entonces, voy a ir abriendo aquí la aplicación. Bueno, recordando nada más lo que hicimos ayer, tenemos una auditoría de un solo día. Sería el 9 de abril del 2021. Las horas, pues, serían desde las 9 de la mañana, me parece que hasta las 4 de la tarde. Están ya, sí, hasta las 4 de la tarde. Bueno, en realidad hasta las 5, porque la reunión de cierre suele durar una hora. Entonces, tenemos una auditoría de 9 a 5, un día laboral normal. Y ya están descritas las actividades y quién las va a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, junto con, desde luego, los comentarios que nos dicen en qué áreas se realizarán las actividades y sobre todo, si necesitamos algún requisito en particular para entrar a esas áreas. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Voy a abrir la aplicación de Diagramas de Gantt. Recuerden, es online.visualparadigm.com. Es, este, una aplicación bastante sencilla. Muy bien. Entonces, este, a ver cómo le haremos. Y sé, ¿qué le parece si mejor yo comparto la presentación y usted nos va dictando las actividades para irlo construyendo? ¿Sí? ¿Le parece? Sí, de acuerdo. Voy a compartir otra vez mi pantalla. Aquí está. Nada más que yo, a ver. Tengo que maximizarla porque si no, yo no la veo. Ok. Compartir pantalla. Bien. Entonces, ya estamos aquí. Vamos a iniciar un nuevo diagrama desde cero. Muy bien. Entonces, ya aquí se carga. Le damos en día. Nada más queremos un día. Y ya estamos, de hecho, ya nos configura automáticamente lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos que estamos en el viernes 9 de abril. Y le damos aquí en Add Task para añadir una tarea. Entonces, aquí automáticamente nos genera un ID de cada tarea. Es decir, las va numerando automáticamente. Y, bueno, ¿cuál sería la primera tarea? Pues la reunión de apertura. Le damos aquí que inicia el 9 de abril. Y automáticamente nos lo pone a las 9 de la mañana, ¿sí? Nosotros, aquí recuerden que podemos conectar las tareas con otras. Y también si les damos clic en el centro, las podemos arrastrar, ¿sí? Entonces, también si colocamos el cursor en cualquiera de los dos lados, podemos ir arrastrando para incrementar o reducir la duración de la tarea. Entonces, ¿de qué hora sería la reunión de apertura? 9, 9, 30. De 9 a 9, 30. Muy bien. Le damos doble clic. Si le damos doble clic, se abre ya con más precisión esto. Entonces, le decimos que inicia a las 9 y termina a las 9, 30. Completo 0% porque apenas estamos planeando. Entonces, ya nada más le damos en Guardar y ya tenemos nuestra actividad. Siguiente actividad, ¿cuál sería? Recorrido en área de inyección. Recorrido en área de inyección. Muy bien. ¿A qué hora sería? 9, 30. De 9, 30 a 10, 30. 30. Ok. Aquí ya está visualizado. Muy bien. La que sigue, por favor. Recorrido en suma, preparación de materia prima. ¿Cómo se escribe suma? Es con S, ¿verdad? Sí. ¿En qué horario sería? 10, 30. ¿Cuándo terminaría? 10, 30 a 11, 30. Ah, bueno, si les marca este error, recuerden que significa que el programa está confundido. El programa cree que una tarea inicia después de lo que termina. O sea, no es, eso es un error. Entonces, primero ponemos a qué hora termina. ¿A qué hora terminaba? Ah, 10, 11, 30. 11, 30. Entonces, primero ponemos el 11, 30. Inicia 10, 30, termina 11, 30. Ajá. 10, 30 y termina 11, 30. ¿Sí? Vamos a salvar. Muy bien. La que sigue, por favor. Revisión del proceso en máquina. De 10, 30 a 11, 30. Muy bien. Revisión documental, trazabilidad. ¿Sí? 10, 30 a 11, 30. Ok. 10, 30 a 11, 30. Muy bien. Reunión parcial de auditores. Ok. De 11, 30. Sí. A 1. Bueno, en este caso, este, recordemos que aquí tiene, usa el formato AM, PM. Entonces, si hay que ponerle, este, termina a la 1, PM. A la 1. Empieza a las 11, 30. También, si le damos clic aquí, es más fácil nada más seleccionar la hora. Viene ya automáticamente en intervalos de media hora. Muy bien. Es que sí. ¿El horario de comida? ¿Comida? ¿En qué horario está? De 1 a 2. De 1 a 2. De 1 a 2. De 1 a 2. Vamos a poner siempre primero la hora de término, para que no nos cause problemas. A las 2 y empieza a la 1. ¿Cuál sigue? Recorrido en almacén PT. De 2 a 3. Ok. Inicia a las 2 PM. Ok. Revisión de documentación de procesos de áreas de soporte. Ok. De 2 a 3. Muy bien. Termina de 2 a 3. Ok. Reunión parcial de auditores. De 3 a 4. Ok. Y reunión de cierre de 4 a 5. Perfecto. Reunión de cierre. De 4. De 5 a 4. Siempre pongo la hora de término primero, para que no haya problema con la aplicación. Entonces, ya tenemos aquí de 4 a 5. Listo. Muy bien. Fíjense que ya tenemos aquí un diagrama que nos permite visualizar con mucha mayor claridad la estructura de mi auditoría. Entonces, el diagrama también me permite ver qué tan eficientemente estoy utilizando a mis auditores. Por ejemplo, si estoy hablando de reuniones de apertura y cierre, lo normal es que estén solas. Esas actividades no pueden estar en paralelo con nada más. Entonces, siempre en un programa de auditoría vamos a tener esta actividad sola y esta actividad sola necesariamente. ¿Cuál otra actividad necesariamente estará sola? La comida. El número 7, que es este, también siempre va a estar sola y suele estar a la mitad. Entonces, por mucho que queramos poner actividades en paralelo, tenemos siempre la comida, inicio, comida y final, solas. Entonces, ya en las demás, tendremos que ver qué tan factible es que sean simultáneas. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro actividades, tres de ellas son simultáneas y una es independiente. Entonces, ¿quién realiza la actividad del recorrido en área de inyección? ¿Tiene los nombres de los auditores? ¿J. Rosales? Bueno, ¿qué le parece si nada más me dice cuántos auditores tiene ahí? Ahí estamos todos, serían cinco. Ah, ok. Considerando el líder. Perfecto. Muy bien. ¿Suma cuántos auditores? Uno. Uno. ¿Revisión de proceso en máquina? Dos. Dos, ok. ¿Revisión documental de trazabilidad? Dos. ¿Reunión parcial? Pues todos. Todos. ¿La comida? Todos. Todos. Dos en almacén PT. Ajá. ¿Procesos de soporte? Uno. Uno. Todos y todos. Todos y todos. Muy bien. Vamos a ver ahorita qué tan eficientemente están distribuidos los auditores. Aquí ya tenemos nuestros procesos. Revisión de documentación. Nada más le voy a poner de soporte para que no quede tan grande el título. Y podamos ver toda la gráfica delante. Aquí está. Entonces ya aquí mi programa de auditoría queda mucho más claro. En este caso yo puedo ver que terminando la reunión de apertura. Tengo aquí un recorrido en el área de inyección. En este caso tendremos que evaluar si el área de inyección realmente requiere que estemos todos. O si podemos distribuirlos de mejor manera. Por ejemplo. En la revisión de proceso en máquina. ¿A qué tipo de proceso se referiría? Porque acá estamos hablando de inyección. Y acá hablamos de otro proceso. ¿Este proceso cuál sería? Es la revisión del proceso en la máquina de inyección. En máquinas. Ah, ok. Entonces primero todos recorren aquí el área. Y después dos se van a la máquina. Sí. Ok. ¿Y podríamos mezclar estas dos actividades? Una sería como para reconocer el área. Una revisión general. Y la otra más específico enfocada en el proceso. Ok. Muy bien. Eso es una práctica muy... ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, ya. Sí. Disculpen. Hemos estado teniendo algunos apagones por aquí. Pero ya lo bueno es que regreso de inmediato. Vuelvo a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, estábamos en que tenemos primero un recorrido del área, un reconocimiento del área. Y después los auditores se dividen en las diferentes actividades. Ahora, ¿qué nos referimos aquí con suma? Es un área de soporte en donde se prepara toda la materia prima. Ok. Y un área de soporte. Muy bien. Entonces, sería aquí el área de preparación, el proceso como tal de inyectado y la revisión documental y de trazabilidad. En este caso, veo que está bien estructurado, o sea, tiene sentido que hagamos un reconocimiento y después nos dividamos. Pero, en este caso, el reconocimiento tendría que durar menos que ya la actividad como tal. Entonces, ¿qué les parece si aquí acortamos esta actividad de una media hora? Es decir, que nada más sea de nueve y media a diez. Salvar. Y recorremos todas para acá. Es decir, nada más las tendríamos que recorrer una por una. Esto ya nos ahorra un poquito de tiempo. Porque normalmente las actividades de reconocimiento son más rápidas que las actividades de revisión. Implican mucho más trabajo. Entonces, vamos a ver si podemos acortar alguna u otra antes de mover las actividades. En este caso, el recorrido ya en área de proceso. Es decir, si ya vamos a hacer revisión de la preparación de materias primas. Entonces, sí, lo normal es que dure una hora, cuando menos el proceso. Ya vimos que estos tres procesos están en paralelo, lo cual es algo positivo, es algo conveniente. Y en este caso, necesitaríamos ver si tenemos, por ejemplo, supongo que el área de suma es más pequeña o más sencilla que el área de máquina. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Muy bien. Entonces, en este caso es correcto y es conveniente que tengamos más auditores en la revisión del proceso que en el recorrido de suma. La revisión documental, pues sí, lo ideal es que siempre haya dos personas porque los documentos suelen ser bastante complejos. Entonces, a estos yo no les movería nada. Después tenemos una reunión parcial. Aquí la reunión parcial es de una hora y media. Normalmente, las reuniones parciales suelen durar lo mismo que las actividades. Es decir, generalmente las asignamos una hora al igual que todas las demás. Aquí lo que yo les recomendaría es que no se tarden más de una hora en la reunión de auditores porque cada auditor por sí mismo tendría que anotar los hallazgos de la manera más sencilla posible. Hoy en día, este tipo de formatos de lista de verificación, en primer lugar, los dividimos entre los auditores. Es decir, no todos traemos la misma lista de verificación, sino que cada quien tiene la lista de exactamente lo que va a verificar cada quien. Entonces, la reunión de auditores, como no es parte de la auditoría, es decir, la reunión simplemente es para compartir hallazgos, pero no estamos como tal revisando a la organización. Tendríamos que minimizar el tiempo que dura para que aprovechemos al máximo toda la revisión como tal de procesos. Entonces, sugiero aquí, la sugerencia es que no dure tanto, que si empieza a las once y media, que termina a las doce y media, de manera que los auditores únicamente tengan la posibilidad, o perdón, tengan la, pues sí, la oportunidad de compartir hallazgos de manera muy general, sin entrar en tanto detalle. Recuerden que el detalle se entra después de la auditoría. Ya cuando nos fuimos de la oficina, ya cuando estamos elaborando el informe, que también vamos a ver hoy, entonces sí entramos a todo el detalle posible y le dedicamos todo el día. Pero en la reunión parcial, nos reunimos de rápido, una hora cuando mucho. Tú que encontraste, tú que encontraste, lo vaciamos en un archivo de Excel, o en, como la mayoría ya utiliza computadoras, simplemente copiamos y pegamos entre máquinas y juntamos los hallazgos en una hora cuando mucho. Después, la comida, pues también se le suele dar una hora, casi siempre. Después hacemos un recorrido en almacén de PT, que son dos auditores, y en paralelo la revisión de documentación de soporte. Ahora, ¿cuántos auditores tienen en total ustedes? Son cinco, ¿no? Cinco. Cinco, muy bien. En este caso, tenemos aquí a dos personas aquí y a una aquí. Es decir, solo tenemos aquí a tres auditores. Aquí lo ideal sería que los cinco estuvieran ocupados para reducir un poco el tiempo y apoyar. Aquí la recomendación sería que el recorrido en almacén tuviera una persona más. Vamos a ponerle tres personas. Y que la revisión de documentación de soporte sean dos, que es lo ideal. Normalmente ponemos a dos personas a revisar. ¿Sí? Entonces, aquí ya están todos ocupados de dos a tres. Y esto también nos permite, por un lado, podríamos acortar un poquito esta actividad. En este caso, no creo que sea necesario. Pero sí es muy importante que los recorridos lo hagan varias personas. La ventaja es que cuando un recorrido lo hacen varias personas, podemos darnos cuenta con mucha mayor facilidad de cualquier tipo de defecto o no conformidad. Sobre todo si estamos trabajando con cuestiones de calidad o cuestiones de, por ejemplo, lo más común son cuestiones de seguridad. Si yo estoy buscando fallas de seguridad en un almacén, me conviene que vaya la mayor cantidad de personas, de auditores, para que podamos entonces detectar con mayor eficiencia estas fallas. Entonces, aquí ya tenemos a todos ocupados. Después viene otra reunión de una hora, cuando mucho, para vaciarlos y juntar los hallazgos de este recorrido y esta revisión documental. Juntamos hallazgos. Y entonces, ahí sí, podemos realizar nuestra reunión de cierre con todos los auditores. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, vamos a ver que ya ganamos aquí espacios, pero están vacíos. Entonces, simplemente voy a ajustar dando doble clic. Aquí simplemente cambiamos de 10 y media a 10. Y de 11 y media a 11. Ajá. O sea, nada más los estamos recorriendo. El programa nada más nos permite recorrer en intervalos de una hora, si se dan cuenta. Entonces, dando doble clic, podemos ajustar manualmente los horarios, nada más para que queden en el lugar que les corresponde. Esta hora va a quedar de 11 a 12. Y vamos a ver qué tanto tiempo ganamos redistribuyendo a nuestros auditores. Miren, aquí ya llevamos una hora ganada. De 12 a 1. Y estas quedan de 1 a 2. De 2 a 3. Y de 3 a 4. Entonces, si se fijan, partimos de un programa bastante robusto, un programa muy bien hecho. Pero, lo pudimos, ya visualizándolo de esta manera y visualizando el número de auditores que tenemos ocupados al mismo tiempo, pudimos optimizar el tiempo que necesitamos. ¿Cuánto ganamos en total? Ganamos una hora. Íbamos a terminar a las 5 y ahora terminamos a las 4 p.m. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo más importante que ustedes deben considerar. Recuerden que las auditorías, si bien son parte fundamental de un proceso productivo, no generan valor directamente. Es decir, a las organizaciones no les conviene estar auditando mucho tiempo. Tienen que confirmar el cumplimiento, la conformidad con un criterio de auditoría. Pero les tiene que llevar el menor tiempo que sea posible. Entonces, si se fijan aquí, otra cuestión importante es que cuando yo tengo recorridos en paralelo, me tengo que fijar que estas áreas no dependan la una de la otra. Imagínense un área en una línea de ensamble, por ejemplo, en donde yo tenga un ensambleaje automotriz. ¿Qué pasa si yo reviso al mismo tiempo la fabricación de, no sé, por ejemplo, la fabricación de fascias y por otra parte, la fabricación de la carrocería? Cuando yo audito el proceso, muchas veces tengo que distraer a los colaboradores. Las grandes organizaciones tienen personal para atender auditorías. Es decir, los auditores llegan y existe quien los atienda sin modificar el proceso. Pero si no es el caso y mi organización no es tan grande, entonces yo tendría que interrumpir procesos para auditarlos. Yo me tengo que fijar que si interrumpo procesos, que lo haga de la menor manera posible. Es decir, mira, si ustedes tienen que, si yo estoy en el área de inyectado, pues que el área de acondicionamiento siga trabajando. Si yo paro un área en lugar de tres, las otras pueden seguir, aunque se les acumule un poquito de producto en proceso, para que ya en cuanto yo libere esta área pueda retomar de inmediato sus actividades. En cambio, si yo audito varias áreas al mismo tiempo, podría yo retrasar aún más el proceso. En este caso, como estamos hablando de actividades en la misma área, pues sí me conviene que sean en paralelo. Es decir, si voy a detener esta área, la voy a detener, pero voy a revisar todo. Voy a poner a todo el equipo a trabajar para que en una hora la liberemos. Y en una hora puedan retomar sus actividades, no más de una hora. Aquí la recomendación es, digo, por supuesto que variará dependiendo del tamaño de la organización. Pero la recomendación que les hago es que sus intervalos de actividades siempre sean de una hora. Si yo necesito más de una hora para detener un área, realmente ya tengo que ver cómo optimizar. Tengo que ver que igual y me falta un auditor más para acelerar el proceso. Pero de verdad que detener un área a más de una hora es muy inconveniente. Entonces, ¿qué hago ya con mi diagrama de Gantt? Pues yo ya lo puedo guardar. Entonces, si lo guardo, yo puedo crear una cuenta aquí. Pueden crear una cuenta gratuita, lo cual es bastante bueno. Aquí está. Y les permite descargar este mismo diagrama en PDF o en imagen, me parece. De hecho, si ustedes le dan aquí, le dan permiso de descarga. Ahora, si se dan cuenta, aquí acaba de bajar un archivo y me da en formato PNG mi imagen. Vamos a ponerla acá arriba. Aquí está. Y ya. Generé un diagrama de Gantt de manera gratuita y me permite visualizar con mucha mayor precisión mis actividades. Entonces, digo, si ustedes inician sesión en este programa, es mucho mejor porque les da más opciones de configuración. En este caso, solo me permitió bajar el diagrama tal cual como una imagen. Pero si ustedes lo guardan, entonces ya pueden configurar un poquito mejor cómo es que quieren que se visualice. Por ejemplo, como todos son en la misma fecha, pues estas dos columnas no me convienen. Las pueden recortar y nada más dejar el ID o el título y el diagrama de Gantt solo en las horas que tienen ustedes ocupadas. De cualquier forma, esta herramienta es muy buena. Me parece una herramienta bastante poderosa. Y lo mejor es que es gratuita. Entonces, no sé si quedó alguna duda de cómo aquí optimizamos un poco este proceso. Perfecto. Recuerden, si tienen cualquier duda de auditorías que se les hayan presentado o cualquier otro problema, las podemos atender individualmente. Otra gran ventaja de este programa es que también nos permite determinar cuál es el grado de cumplimiento de cada tarea. Si se dan cuenta, aquí la línea roja nos representa la hora actual. Ahorita son las 9.50. Entonces, aquí la línea está a las 9.50. Es decir, ¿en dónde voy? Yo puedo tener esta pestaña abierta en mi laptop durante la auditoría para ver qué tanto tiempo me queda. Por ejemplo, aquí yo ya veo que ya estoy más allá de la mitad de esta actividad. Entonces, ya tenemos que apurarnos a terminar este recorrido en área de inyección. Ahora, si yo le doy también doble clic, recordemos que todas empezaron en un 0%. ISO 19.011 nos dice que nosotros tenemos que optimizar también nuestro programa de auditoría. Recuerden, son dos ciclos de Deming anidados. Tenemos por un lado un ciclo de Deming, que es la planificación de la auditoría. Y otro ciclo de Deming, que es la implementación del programa de auditoría. ¿Por qué son dos ciclos de Deming? Pues porque tenemos dos procesos que se mejoran el uno al otro. Yo aquí planeo mi auditoría. Y supongamos que veo que la revisión documental de trazabilidad, me acabó el tiempo y solo revisé el 80% de los documentos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Completo al 80%. Hay que ponerlo como fracción, punto 8. Ahí está. Si se dan cuenta, aquí tenemos sombreado nada más al 80%. Y ya, yo me seguí con estas actividades. Sigo con la hora de comida. Después hago el recorrido en almacén. Pero también la documentación de soporte, descubro que era muchísima documentación. Entonces, solo alcancé a revisar la mitad. Después tengo mi reunión de auditores. Juntamos todos los hallazgos de todo lo que pudimos revisar. Y hago mi reunión de cierre. Este diagrama de Gantt ya no es el ideal. Es decir, ya no es mi planificación. Sino es ya lo que pude ejecutar, lo que me fue posible ejecutar. Recuerden que no nos podemos extender más allá porque el cliente necesita certeza de cuáles son los horarios. Si hubiera una emergencia, ya dijimos ayer que podemos establecer márgenes de error contractuales. Supongamos que si ocurre alguna desgracia, bueno, la reprogramamos otro día o bien recorremos dos horas la auditoría. En el caso de que no haya ninguna emergencia, que también es muy común, y nos quedemos sin revisar alguna cosa. Hay que reportarlo. Hay que decir, bueno, hicimos la revisión de documentación de soporte. No pasó nada, no hubo ninguna emergencia, pero no alcancé a revisar toda la documentación. Solo me dio tiempo con dos auditores para la mitad. Entonces, yo lo declaro, lo reporto, no hay ningún problema. Reporto mediante este diagrama de Gantt final cuáles fueron las actividades que no terminé. Y con base en ello, mejoro mi próximo programa de auditoría. Entonces, ahí tengo yo mi ciclo de Deming de la elaboración del programa de auditoría. Planeo. Hago, es decir, ejecuto la auditoría. Verifico, aquí, verifico qué fue lo que no terminé. Y actúo en consecuencia. Entonces, vamos a buscar aquí algún voluntario. Bueno, cualquiera puede participar. ¿Qué harían ustedes si tuvieran este programa de auditoría finalizado? ¿Qué modificarían en su próximo programa de auditoría si estos fueran sus resultados? Hay más de una solución posible. ¿Alguien? Programar una siguiente auditoría a un corto plazo. Ok, sí, eso definitivamente solucionaría esto. Es decir, yo hago una pequeña auditoría de seguimiento, nada más para terminar este 20% y este 50% de documentos. Inclusive podría ser nada más una auditoría de unas dos horas con dos auditores, por ejemplo. Sí. Pero no es lo ideal. En este caso, lo que convendría más sería que resolvamos el problema de la manera que usted propone, lo cual es correcto. Pero aquí lo más importante es que modifiquemos nuestros futuros programas de auditoría. Es decir, si ya me pasó, que no me vuelva a pasar. De eso se trata. ¿Ok? Entonces, mi siguiente programa de auditoría tendrá que modificarse en consecuencia. Hay dos opciones aquí. Opción número uno. Si yo veo que la revisión documental de trazabilidad quedó al 80% con dos auditores, puedo meter un tercer auditor aquí. Puedo quitar, por ejemplo, un auditor de la revisión de proceso en máquina y pasarlo para acá. Lo cual no es ideal porque aquí me quedaría un solo auditor. Recuerden que los recorridos, idealmente, se deben realizar con dos o más auditores. Entonces, yo dejo mis dos aquí para no dejar un recorrido con uno solo. Y añado uno a mi revisión documental de trazabilidad. Ya con eso, es mucho más sencillo que yo pueda completar el 100%. Ese mismo auditor lo pongo acá. Y la revisión de la documentación de soporte, pongo un tercer auditor. ¿Sí? Esa sería una opción. Otra opción es darle más tiempo a esa actividad. Si yo vi, si yo ya no tengo más auditores disponibles, yo ya sé que solo puedo utilizar a dos aquí. Y que solo puedo utilizar a dos aquí. ¿Por qué? Porque en mi selección de auditores, nadie más pasó la evaluación. O sea, nadie más tiene el puntaje suficiente. Yo ya no puedo traer más auditores. Entonces, simplemente extiendo esta actividad. Podemos extender la actividad, darle otra media hora, por ejemplo. Otra hora, si fuera necesario. Yo, si vi que llegué al 80%, le añadiría una media hora más, nada más. En cambio, si vi que llegué nada más al 50%, entonces yo le añadiría otra hora completa a esta actividad. Al final, se trata de balancear, tratar de tardarse lo menos posible en el proceso de auditoría. Pero, completarla. Tampoco se trata de acortarla, sacrificando puntos de revisión. Eso tampoco es correcto. Entonces, ustedes tendrán que ir modificando sobre la marcha y aprendiendo de sus auditorías pasadas para ir perfeccionando sus programas de auditoría. Muy bien. Entonces, ¿queda alguna duda sobre programas de auditoría? Programación, actividades, tiempos, distribución de auditores. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos aquí cómo se utiliza el formato de lista de verificación y ahora necesitamos utilizar uno más. Vamos a abrir todos, por favor, el reporte de no conformidades. Deben tener ahí un formato de no conformidades. Vamos a poner aquí. Sí, vamos a dar aquí un minuto para que todos lo abran. Bueno. Muy bien. Ya todo lo tenemos. Vamos a continuar. Tenemos que poner aquí el número de folio de la auditoría. Recordemos, este número de folio es importantísimo porque, aunque no lo crean, puede pasar y pasa en la vida real, sobre todo en las auditorías internas. Tenemos reportes de no conformidad que, número uno, tienen un formato inadecuado, es decir, que el formato no incluye un folio de auditoría. Y luego no sabemos de qué auditoría era la no conformidad o si ya está resuelta o no. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí nuestro folio que ya habíamos usado, AU-interna-2021-001. Aquí el reporte número simplemente es la, ¿cómo decirlo? El folio interno de no conformidad, es decir, qué número de no conformidad es dentro de esta auditoría. En este caso, vamos a decir que es la primera no conformidad. La fecha, pues, se levanta el 9 de abril de 2021. Bueno, el proceso, vamos a decir que fue el proceso de inyección. Bueno, más bien producción, área específica, inyección. Es decir, el área está dentro del proceso. En este caso, el auditado es quien haya atendido esa área. Aquí el auditado puede variar mucho. Hay auditorías en las que el representante del auditado está siempre con los auditores y es a quien le levantan la no conformidad. Lo más común en el caso de una no conformidad de auditoría interna es que el auditado sea el dueño del proceso. Entonces, aquí supongamos que, en este caso, el jefe del área de inyección o el responsable o supervisor o el puesto que corresponda, vamos a ponerle que se llama G. Reyes. Entonces, es el auditado. El auditor, vamos a poner que es J. Benítez. El criterio de auditoría, ya sabemos que es ISO 9001, en este ejemplo. Y aquí convendría también poner el numeral específico que nos está cumpliendo. Entonces, ¿qué numeral le aplicaría aquí a producción? Ayer lo vimos. Digo, ayer ustedes mismos lo propusieron. Algún numeral que aplicara en producción. Capítulo 8. ¿Cuál del capítulo 8? 8-5-1. 8-5-1, muy bien. 8-5-2. 8-5-4. 8-6. Perfecto. Vamos a dejar por el momento 8-5-1. En este caso, tenemos que poner el criterio de auditoría y es conveniente especificar cuál fue el requisito que no se cumplió. En este caso, si ya tenemos un criterio de auditoría en nuestro programa de auditoría, pues lo podemos copiar simplemente. Y como no es muy grande el espacio, pues nada más vamos a poner el que estamos revisando. Entonces, en clasificación podemos poner el tipo de no conformidad que estamos levantando. La observación es cuando tenemos un proceso que es conforme, pero que no es óptimo. Es decir, un proceso que técnicamente sería defendible en cuanto al requisito normativo, pero que no se está realizando de la manera adecuada. Las normas tienen una gran, como decirlo, un gran margen de interpretación. Esto no quiere decir que sean ambiguas, pero sí ya al aterrizar los requisitos de ISO o de muchas otras normas sobre mis procesos, yo puedo encontrar que hay cosas subóptimas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un perfecto control de producto. Yo tengo una perfecta identificación de los requisitos de mi cliente y me aseguro de que mi proceso integre estos requisitos dentro de mi proceso. Entonces, si yo cumplo todos los requisitos, pero llego a un almacén y veo que hay desorden y veo que hay algún incumplimiento secundario, es decir, que no sea un incumplimiento como tal a ISO 9001, pero que sí sea un incumplimiento a un procedimiento interno relacionado con ISO 9001. Entonces, supongamos que yo tengo un procedimiento de orden y limpieza y cuando yo llego al área me doy cuenta de que está muy sucio. Entonces, como tal, si no se ve afectado el producto, yo no puedo poner una no conformidad completa. Simplemente hago la observación y describo en qué consiste esa observación. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos referimos con observación. La no conformidad se reserva exclusivamente cuando tenemos el incumplimiento explícito y completo de un requisito. Ahora, muchas organizaciones clasifican esto de diferentes maneras. ¿Cómo lo clasifican? Hay quienes ponen observación y no conformidad, como este es el caso. Hay quienes ponen observación no conformidad menor y no conformidad mayor. Vamos a ver cómo se maneja ese ejemplo. En ese mayor y en ese menor. Como recordarán de la presentación, ISO 19.011 no nos dice como tal qué debemos levantar en cada caso. O sea, ISO 19.011 solo nos considera la no conformidad como tal. En la práctica, las no conformidades se deben, o no se deben, pero sí se pueden dividir de manera que nuestra auditoría sea más provechosa. Si nosotros nada más tuviéramos aquí no conformidad sin clasificación, perderíamos mucha información muy valiosa. En el ejemplo que les acabo de poner, si un área tiene todo en orden, en requisitos normativos, pero tienen un desorden terrible y yo solo pusiera no conformidad, pues entonces no levanto nada. Entonces se trata también de garantizar una mejora continua. Esta clasificación no me ayuda en cuanto a ISO 19.011, pero sí me ayuda en cuanto al capítulo número 10 de ISO 9001. ¿De qué se trata el capítulo 10 de mejora continua? Yo tengo que establecer procesos que fomenten la mejora continua de mi organización. Entonces, al momento de dividir las no conformidades me permite reportar más cosas que antes. Si yo antes nada más levantaba o no levantaba la no conformidad, pues dejaba de lado muchos aspectos importantes como el orden y limpieza, por ejemplo. Entonces, ahora con esta observación yo tengo la oportunidad de reportar lo que no está conforme con la norma, pero también lo que podría mejorar. Entonces, la observación, recordemos, es simplemente algo que debería mejorar en el proceso, aunque no sea un incumplimiento normativo. La no conformidad menor es cuando tenemos un incumplimiento parcial de un requisito. Por ejemplo, si yo estoy hablando de las necesidades y expectativas de mis partes interesadas y tengo una matriz de partes interesadas donde tengo ya la mayor parte de mis partes interesadas identificadas junto con sus requisitos y expectativas, entonces no puedo decir que no cumpla. Yo no puedo decir que hay una no conformidad mayor porque sí estoy cumpliendo con el requisito, pero durante la auditoría descubro que le falta una. Que, por ejemplo, no identificaron a los vecinos de la empresa como parte interesada. Yo como auditor puedo decir, bueno, y que tus vecinos no tienen necesidades y expectativas tuyas. ¿Qué tal si haces demasiado ruido? ¿Qué tal si liberas gases a la atmósfera y les llegan a ellos? ¿Qué tal si vas a hacer una remodelación y les rompes una barda? Entonces, si yo como auditor identifico que el requisito está pero está incompleto, pongo una no conformidad menor. Esto también es en favor de la mejora continua. Yo no les voy a negar un certificado de ISO 9001 porque les haya faltado una parte interesada. Digo, eso sería, aparte de que sería muy poco práctico, iría en contra del espíritu de mejora continua. Decirle a una organización que por algo menor su sistema no vale nada. Eso es injusto. Entonces, por eso digo, bueno, vamos a poner aquí una no conformidad menor. La mayor parte de casas certificadoras a nivel nacional, de hecho, a nivel internacional, no niegan certificaciones por no conformidades menores. cuando se encuentra este tipo de no conformidad menor en el que sí tenemos un requisito pero está incompleto, simplemente les damos un periodo de gracia para que lo completen. Entonces, yo puedo decir, miren, les faltó en su matriz de partes interesadas, les faltó identificar a los vecinos de sus instalaciones, les damos un periodo de tres meses, por ejemplo, o de un mes en este caso, para que lo completen, lo añadan y determinen sus necesidades y expectativas y entonces eliminamos la no conformidad menor pasando el mes. La no conformidad mayor, entonces, sí, será el incumplimiento total de un requisito. Si yo llego y simplemente no tienen una matriz de partes interesadas, no las tienen identificadas, entonces, ahí sí es no conformidad mayor. Y la no conformidad mayor, es así, es negar certificado. Ahí sí, necesariamente, no hay de otra. También les puede, dependiendo de la casa certificadora, se les puede dar un periodo de gracia. Ustedes tendrán que consultar cuáles son sus procedimientos internos con respecto a estas no conformidades. Lo ideal es que las dividan de esta manera. Y, hablando de auditorías internas, pues, tendrán que ver qué procede con una no conformidad mayor. Les puedo decir de algunas organizaciones que he visto desde la auditoría interna, digo, nosotros normalmente hacemos externa, pero también hemos participado en internas. Hay organizaciones que, por ejemplo, sancionan al dueño del proceso cuando hay una no conformidad mayor. Si veo que producción no participó en la elaboración de la matriz de partes interesadas y tiene una no conformidad mayor, porque simplemente no existe el requisito, entonces, hay organizaciones que deciden sancionar al responsable, ¿no? En este caso, al GRI. cuando hay no conformidades menores, lo usual es que también le den a GRI un periodo de tiempo para solucionarlo. Entonces, en este caso, si estamos hablando de una auditoría interna, podríamos decir que el gerente de calidad podría decirle a GRI, es bueno, te faltó identificar a los vecinos, es una no conformidad menor, tienes un mes para solucionar, o una semana para solucionar. A la semana regresamos, verificamos y cancelamos la no conformidad. Si es mayor, bueno, pues igual ya amerita que te mandemos a capacitación o que haya algún tipo de sanción contractual. Entonces, ¿cómo debemos describir las no conformidades? El maestro José Luis me pidió que les mostrara un video, déjenme abrir el link, lo tengo por aquí, me pidió que les mostrara este video en donde describen, aquí está, nos describen brevemente cómo se debe reportar una no conformidad, es decir, cuáles son los elementos mínimos que deben contener. Entonces, vamos a verlo. Nada más, si me pudieran por favor confirmar si se escucha. ¿Pudieron escuchar eso? Sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a ver aquí el video que nos manda el maestro José Luis. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con un nuevo post de cómo redactar la no conformidad detectada en una auditoría. Ya hemos visto en anteriores posts de cómo hacer que una auditoría no sea de utilidad para nuestro sistema y sobre la no conformidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rodrigo, se perdió el audio. Vamos a ver. lo que pasa es que creo que se está escuchando porque el sonido llega a mi micrófono, o sea, si yo silencio el micrófono, se ve aquí a ver, vamos a intentarlo con el micrófono abierto para ver si lo pueden escuchar si no les es claro digo, lo podemos podemos saltarnos el video y yo se los explico de todos modos confusiones o malentendidos entre las partes interesadas pues en este artículo voy a intentar darte unas pautas para garantizar una adecuada redacción de las no conformidades detectadas y te preguntarás, ¿cuáles van a ser los objetivos que vamos a conseguir si aplicamos estas pautas? Pues bien, en primer lugar que el auditado entienda de una manera inequívoca la magnitud y la gravedad de la incidencia para que pueda dar una prioridad y agilizar así la resolución de las no conformidades en segundo lugar, que el auditor pueda categorizar las no conformidades para garantizar un correcto juicio de las mismas y ya por último pues garantizar un correcto seguimiento de estas no conformidades ¿vale? A ver, me llevo por ahí un mensaje en el chat déjenme revisar qué es porque creo que no nos está escuchando bien Ok ¿Lo están escuchando bien? Sí, sí se escucha bien no sé si mis compañeros tengan algún Ah, perfecto Sí se escucha bien Ok Muy bien Muchas gracias Entonces vamos a volver a ponerlo Este, por ahí hay algunas dudas en el chat ahorita las atendemos no se preocupe No conformidad la vamos a dividir en cuatro grandes bloques para su relación Vamos a ver el tema de la magnitud vamos a hablar de la descripción por tercer lugar vamos a tener en cuenta la referencia a la que haría esa no conformidad y por último una evidencia objetiva Vamos a empezar por la magnitud ¿vale? La magnitud va a ser la dimensión o el tamaño del incumplimiento detectado y lo vamos a diferenciar según sea en un lugar hecho casual o puntual o por lo contrario vaya a ser ya generalizado o sistemático ¿vale? Podemos usar inicios de frases como por ejemplo en todos los casos se detecta en la mayoría de los casos se detecta que con carácter general o en ningún caso o de X caso 5 o 6 o un número determinado hemos encontrado que ¿vale? Estos podrían ser unos ejemplos de inicio de frases También en magnitud podemos tener ausencia ¿vale? Es un incumplimiento total o parcial de un requisito en el que podemos usar frases como en el sistema de calidad cuando se contempla la aplicación del punto total de una forma o de otra ¿vale? O en el procedimiento de mantenimiento implantado cuando se ha tenido en cuenta que los equipos de la zona de signo procesado pues se haya llevado a cabo el mantenimiento ¿vale? Esto podría ser un ejemplo de inicios de frases en el que nos dan lugar a la magnitud de esa no conformidad Luego en segundo lugar vamos a tener en cuenta la descripción Es muy importante ¿vale? Redactar estas no conformidades con objeto de que las podamos entender ¿vale? Las partes interesadas entiendan esa no conformidad ¿vale? En primer lugar debemos tener en cuenta que sea perfectamente elegible evitar las faltas de ortografía usar una terminología que se pueda entender bien pero siempre usando los mismos términos de la norma de referencia ¿vale? Y por supuesto tener en cuenta que deben de ser redactadas con una medida y una concreción determinada ¿vale? El contenido de la no conformidad debe ser inequívoco y dar lugar evitar dar lugar a posibles interpretaciones semánticas ¿vale? Del mismo modo pues debe aportar una idea correcta de la situación para que alguien ajeno a la redacción de esa no conformidad pueda tomar las decisiones al respecto para su solución ¿vale? Y además debe evitarse pues que sea una redacción reiterativa y con expresiones que dificulten su compresión ¿vale? Te voy a proponer unos ejemplos que debes de evitar ¿vale? Estos ejemplos son los que deberíamos de evitar de cómo de evitar de si habría que deberíamos que o considero inadecuado o no considero correcto o no estaría suficientemente documentado ¿vale? Porque estos términos estarían dando confusión a esa magnitud ¿vale? Ahora te voy a proponer unos ejemplos una primera parte en la que estaría bien descrito y una segunda parte en la que dicho de casi de la misma manera no sería lo más correcto ¿vale? Mira por ejemplo estaría bien dicho decir pues no se presenta evidencia objetiva de y ponemos el ejemplo y estaría mal dicho de si no se ha podido verificar ¿vale? Porque aquí da lugar a que el auditor pues no ha indagado lo necesario para poderlo verificar ¿vale? Otro ejemplo sería pues los registros analizados ahí sí estaríamos redactándolo correctamente y estaríamos mal si decimos en ningún registro ¿vale? Porque igualmente que en el ejemplo anterior aquí el auditor no estaría indagando porque no ha preguntado por todos los registros ¿vale? En tercer lugar vamos a tener en cuenta la parte de evidencias ¿vale? La evidencia va a ser la parte objetiva que va a sustentar la descripción anterior siempre tenemos que poner una evidencia ¿vale? Va a ser un lugar exacto donde hemos podido detectar la no conformidad ¿vale? Y en la medida de lo posible estas evidencias pues deben de venir respaldadas bien por una identificación de un registro o una identificación de una serie de equipos o una identificación de los documentos del sistema en los que se ha detectado esa no conformidad y ya por último ¿vale? Debemos de dejar claro que esa no conformidad se trata de un incumplimiento bien de un requisito de la norma ¿vale? de referencia que estamos editando o bien un incumplimiento de un requisito que tengamos establecido en la documentación del sistema ¿vale? Esto sería la cuarta parte que es la referencia ¿vale? Y ya por último te voy a poner un ejemplo completo de cómo podríamos redactar una no conformidad para que más o menos nos quede clara y nos quede concreta ¿vale? Pues mira un ejemplo sería pues que en 5 de las 9 ocasiones en las que se han superado los valores límites de los indicadores ¿vale? Esta es la magnitud porque hay 5 de cada 9 ¿vale? No se ha podido establecer acciones correctivas esta sería la descripción de la no conformidad ¿vale? Y como ejemplo tendríamos pues que como evidencia perdón tendríamos el ejemplo de que no se han establecido acciones correctivas pues en el indicador de procesos de entrega o en un indicador de devoluciones ¿vale? Y ya como referencia sería que no se ha establecido pues según el punto de la norma ISO 9001 que sería el punto 824 ¿vale? Ese es el requisito que estamos incumpliendo ¿vale? De la leo de un tirón para que no te pierdas en 5 de las 9 ocasiones en las que se han superado los valores límites de los indicadores no se han establecido acciones correctivas como ejemplo en los indicadores de procesos de entrega o indicadores de devoluciones según sea establecido en el punto 824 de la norma ISO 9001 Yo creo que con este ejemplo nos puede quedar claro de cómo redactar una no conformidad ¿vale? Si te han quedado dudas o si tienes algún comentario te agradezco que no lo dejes al terminar este post Pues muchas gracias Muy bien Entonces ya vimos aquí a grandes rasgos cómo se redacta una no conformidad cuáles son los elementos y estos elementos ya vienen en el formato que les proporcionamos Entonces vamos a ir al formato nuevamente Y aquí tenemos lo que nos menciona la ingeniera Magnitud Descripción Evidencias Y en este caso Requisitos Ella le llama referencias Aquí simplemente es requisitos La redacción final integra estos elementos en una sola en un solo enunciado continuo que nos permite integrarla a un informe Al final la tiene que firmar el auditor y el auditado Entonces antes de continuar quisiera ver que tenemos aquí unas dudas en el chat vamos a responderlas Nos pregunta si podría pedir que envíen evidencia de la información faltante Este sí Sí es válido sobre todo en auditorías internas Cuando estamos hablando de auditorías internas los auditores son miembros de la organización Entonces la organización se puede poner a sí misma esa esa oportunidad de que en caso de que haya una no conformidad o información faltante nos la puedan enviar en momentos posteriores Esto se vuelve muy difícil únicamente cuando tenemos una auditoría externa ya sea de segunda o tercera parte porque ahí el auditor no es de mi organización y ahí yo no puedo yo no puedo contar con el tiempo de este auditor fuera de lo que tenemos acordado Entonces cuando es externa lo que haya sido no conforme se queda como no conforme Cuando es interna sí podemos pedir evidencia decir bueno supongamos que llegó al área y resulta que no tenían la información a la mano lo ideal sería poner la no conformidad pero siendo interna y si está en sus procedimientos internos podemos solicitar la información posteriormente mediante correo electrónico o visitas posteriores sin problema Entonces vamos a ver aquí vamos a redactar una de ejemplo entonces déjenme abrir un momento aquí este ISO 9001 por aquí la debo tener permítanme tantito tenemos ISO 9001 para hacer un ejemplo de una posible no conformidad para que después ustedes puedan hacer el ejercicio entonces aquí tenemos ISO 9001 2015 comparto pantalla aquí tenemos estábamos hablando del capítulo 8 vamos a ir aquí a el 8.4 en el cual nos conviene ahorita 8.5 perdón 8.5 trazabilidad es lo más común que nos falle entonces aquí tenemos el 8.5.2 de 9001 que nos dice la organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas cuando sea necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios otro requisito es que la organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio finalmente la organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad muy bien entonces aquí hay una palabra clave que es la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito ¿en qué industria la trazabilidad es un requisito? pues en todas aquí ISO 9001 nos deja un poco abierta la posibilidad dependiendo de cómo cómo estemos acostumbrados a trabajar no obstante todas las organizaciones sin importar su giro necesitarían tener trazabilidad en sus procesos entonces ¿cómo lo hacemos? ¿o qué verificamos? pues tenemos que verificar que cada formato que haya en el área de trabajo cada liberación de producto cada certificado de lote sea trazable a todos los estudios de calidad estudios de laboratorio estudios organolépticos estudios en general estudios de calidad que haya debido pasar ese lote para poder liberarse al público de eso se trata la trazabilidad y por eso es tan importante entonces ¿qué pasa si yo llego a un almacén de producto terminado? es más ¿qué pasa si yo ya tengo en el andén de carga un lote listo para salir? reviso que tiene un certificado de liberación pero cuando voy a buscar el certificado de laboratorio que avala ese certificado de liberación no existe entonces aquí tenemos ya una clara falta a la trazabilidad tendría que ver si esto es sistemático tendría que ver si es todos los lotes o si es solo un lote y entonces puedo redactar una no conformidad para empezar ¿cuál es el requisito que no se está cumpliendo? en este caso yo me iría por este tercero la organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad es un requisito y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad si no existe un informe de laboratorio o no está disponible entonces no está conservando la información documentada necesaria y por lo tanto ya es no conformidad entonces vamos a simular esta no conformidad al 852 cómo redactaría o cómo sería un ejemplo aquí lo tenemos empezamos por la magnitud supongamos que yo revisé mediante muestreo aleatorio 10 certificados de liberación de los cuales encontré que uno no tenía certificado de laboratorio de calidad vigente o simplemente no se encontró su certificado de laboratorio entonces primero pongo la magnitud en 1 voy a aumentar el tamaño de letra para que lo puedan lo puedan ver claramente vamos a ponerle un un 15 en 1 de 10 certificados de liberación de producto muestreados aleatoriamente ¿qué pasó? bueno no se pudo encontrar el certificado certificado de laboratorio certificado de laboratorio de calidad al que hace referencia ¿cuál sería la evidencia? recordemos en la en el video nos decían que las evidencias son como tal una descripción de lo que encontramos en este caso ¿cuál sería la evidencia de que no se encontró el certificado de laboratorio? en este caso podríamos modificar un poco la descripción para no repetir tanto en la evidencia en este caso la evidencia ¿cuál es? la evidencia es que yo solicité el documento lo buscaron y no estaba disponible entonces aquí más bien en lugar de no se pudo encontrar sería más bien no cuenta con el certificado de laboratorio de calidad al que hace referencia las evidencias es que no se pudo encontrar el certificado de laboratorio en los archivos bueno ya esto de los archivos pues está sobreentendido ¿no? entonces simplemente ¿cuál es mi evidencia? la evidencia negativa es simplemente no se encontró no se presentó el documento no está el documento y esto es un incumplimiento ¿a qué requisito? lo acabamos de ver aquí el 852 tercer párrafo ISO 9001 2015 852 tercer párrafo numeral 8.5.2 tercer párrafo si saben cuál es el símbolo de párrafo también lo pueden utilizar aquí está este es el símbolo de párrafo normalmente nada más ponemos este símbolo que en algunas computadoras es alt j y tres eso quiere decir tercer párrafo entonces ya tengo yo mi magnitud descripción evidencia y requisito ahora cómo la redacto completamente en uno de los diez certificados de liberación de producto que se muestraron aleatoriamente se encontró que uno no cuenta con el certificado de laboratorio de calidad al que hace referencia ya que el documento no se pudo localizar localizar se oye mejor que encontrar entonces no se pudo localizar lo modificamos también aquí arriba punto y seguido esto es una no conformidad menor al numeral 8.5.2 párrafo 3 de ISO 9001 2015 entonces si se dan cuenta al desglosar los elementos de la no conformidad mi redacción que en final queda muchísimo más clara queda mucho más completa aquí no hay ambigüedad alguna simplemente estoy diciendo claramente lo que encontré y por qué digo que encontré una no conformidad entonces vamos a ponerle aquí un tamaño de letra un poquito menos truendoso 11 aquí está y entonces firma el auditor que lo haya encontrado en este caso vamos a decir que yo lo encontré aquí en repadilla y firmo y el auditado que en este caso como se llamaba G Reyes y así de simple se redacta una no conformidad mientras tengamos estos cuatro elementos nos protegemos como auditores de interpretaciones erróneas somos claros con el auditado para saber exactamente qué es lo que tiene que resolver y dado que estamos únicamente hablando del incumplimiento en un muestreo aleatorio de un párrafo del requisito como tal no tenemos un numeral completo sin cumplimiento entonces es una no conformidad de qué tipo quién me dice qué tipo de no conformidad sería esta a ver vamos a ver en el chat menor correcto sí nos dice me arroyo que es una no conformidad menor lo cual es correcto es una no conformidad menor porque las no conformidades mayores se reservan exclusivamente cuando tenemos el incumplimiento de un numeral completo de la norma para que esto fuera mayor es porque ningún certificado de liberación tiene estudio de laboratorio si no hay trazabilidad entonces tendríamos una no conformidad mayor o sea es muy difícil encontrar realmente no conformidades mayores a menos que de plano tengamos un sistema terriblemente implementado pero en este caso sería una no conformidad menor nada más entonces aquí la vamos a registrar aquí ya está registrada no conformidad menor si hay alguna duda de la no conformidad véanla bien vean este cómo se reporta la información que se debe en este caso mi criterio de auditoría lo voy a dejar nada más como en 9001-2015 porque supongamos que fue una auditoría completa del sistema en el proceso de producción específicamente en el área de inyección cuyo responsable es G. Reyes fue auditado por J. Benítez con el criterio ISO 9001-2015 y encontró una no conformidad menor que consiste en que uno de los 10 certificados de liberación muestreados se encontró que uno no cuenta con certificado al que hace referencia ya que el documento no se pudo localizar entonces una no conformidad menor al numeral 852 párrafo 3 de ISO 9001-2015 aquí no hay manera de malinterpretar o de interpretar de otra manera esto así con esta claridad y con esta con esta seguridad tienen que escribir sus no conformidades para que no haya problemas ¿qué pasa si yo no tengo estos cuatro elementos? pues ahí ustedes tienen que número uno ponerlos siempre para protegerse como auditores y número dos exigirlos de sus auditores para defenderse de las no conformidades es decir imagínense ahora que ustedes están en los zapatos del auditado que ahora ustedes son los auditados ¿qué pasa si llegan y un auditor tiene estos tres elementos en su no conformidad pero no menciona el requisito? esto es extremadamente común y es muy peligroso muchas veces llegan y yo he recibido no conformidades que simplemente me dicen bueno es que te falta tal documento eso es una no conformidad pregunten ¿por qué es una no conformidad? ¿qué numeral de la norma exactamente y qué párrafo no estoy cumpliendo? ¿y por qué? es importantísimo mencionar la referencia normativa esto muchas veces lo dejamos de lado porque digo ya en la costumbre y en la la prisa del momento incluso pues nos acostumbramos a redactarlas de la manera más directa posible pero es muy importante que siempre hagamos referencia a lo que no estamos cumpliendo yo he visto también y asesorado clientes que les ponen no conformidad en auditoría de tercera parte les niegan o les retrasan la entrega de un certificado y resulta que no era una no conformidad resulta que era una observación que el auditor le pareció muy importante y le puso no conformidad pero no hacen la referencia normativa eso no es válido entonces ustedes también tienen que defenderse cuando les quieran poner no conformidades en caso de que no venga completamente descrita ahora recuerden que es muy importante esta parte de aquí también el auditor que la levanta que levanta la no conformidad tiene que estar plenamente identificado aquí no hay no conformidades anónimas aquí no hay de que pues el equipo auditor completo no que auditor se está siendo responsable de esta información siempre tiene que haber un responsable y número dos a quien se le levantó la no conformidad entonces ya que vimos los elementos que debe contener esto vamos a ver un caso de gestión de riesgos recuerden que ayer estábamos platicando un poco de todo lo que puede salir mal en una auditoría y vimos que desde desastres naturales hasta retrasos por tráfico hasta actividad delictiva en las auditorías nos puede pasar de todo ¿qué se les ocurre que pueda pasar malo que podría fallar en el levantamiento de esta no conformidad? Obsérvenla y díganme ¿qué podría salirme mal como auditor? ¿qué podría salirme mal ¿qué podría salirme mal alguno? no ok vamos a ver ¿qué pasa si yo levanto esta no conformidad y el auditado no me quiere firmar me dice no yo no estoy de acuerdo contigo el certificado debe estar por ahí simplemente no lo encontré pero yo no me equivoco no te firmo la no conformidad ¿qué harían ustedes? a ver vamos a sí vamos a elegir a alguien al azar ¿qué haría? de Torres usted levanta esta no conformidad y el auditado Gerreyes se niega a firmársela ¿qué pasaría en ese caso? ese es un problema si no tiene la firma ¿qué hacemos? pues pues si no tengo evidencia pues pues si me la tendría que marcar no como una conformidad pero si a lo mejor como algo menor ¿no? ok bueno en este caso estamos hablando de que el documento no se puede localizar y si es una no conformidad a una fracción de la ley se los comento porque esto suele pasar y si pasa muy seguido no tanto en auditorías externas perdón no tanto en auditorías internas pero si mucho en auditorías externas ¿no? porque somos hay menos menos confianza entre las personas entonces les comento los casos que he vivido yo llego a un área le notifico al responsable lleno toda esta información y al final me dice no, no te la firmo ¿por qué? pues porque si me la firma está aceptándola y si la acepta puede tener problemas laborales entonces mucha gente no quiere aceptar las no conformidades ustedes también necesitan establecer en su matriz de riesgos de auditoría esto como un riesgo ¿y qué hacemos con los riesgos? los riesgos si es una auditoría externa los tenemos que contemplar en el contrato si es auditoría interna los tenemos que contemplar en los procedimientos de operación entonces así como yo debo tener un procedimiento y una condición contractual de que si no me proporcionan la información yo no puedo esperarme todo el día pues yo también tengo que establecer contractualmente o procedimentalmente ¿qué hacer en caso de que un auditado se niegue? lo más común en procedimientos internos es que cuando el auditado no está de acuerdo se estipula que la debe firmar en el procedimiento pero que después puede meter una apelación o inclusive la puede firmar y aquí mismo poner que no está de acuerdo entonces establecer aquí no estoy de acuerdo o apelo esta no conformidad y firmarla esa es una opción que la firme pero que establezca su inconformidad con la no conformidad primera opción segunda opción hay otras organizaciones que cuando el auditado no quiere firmar la no conformidad entonces se lleva con su superior sobre todo en auditorías internas porque el auditor interno conoce la estructura de la organización entonces si el jefe de producción no quiere firmar la no conformidad yo la llevo directamente con su superior que puede ser el gerente de producción gerente de planta etcétera y entonces cuando decimos eso normalmente el auditado ya la firma dice no pues de esto que se la lleves a mi jefe pues mejor yo la firmo si no la quiere firmar entonces si nos vamos con el superior y le explicamos la evidencia le mostramos por qué fundamentamos esta no conformidad para ello evidentemente tiene que estar bien fundamentada yo debo tener la evidencia bien bien localizada tercera opción si estamos hablando de una auditoría externa y yo no conozco a nadie en la organización simplemente el auditado me dice no te la firmo y punto entonces yo debo establecer en el contrato que procede desde que me contratan como auditor externo tengo que tener una cláusula contractual que me diga en caso de que un auditado se niegue a firmar una no conformidad yo puedo ya sea recurrir a la persona que me contrató es decir a la alta dirección llevar la no conformidad o bien puedo establecer contractualmente que si yo encuentro la no conformidad y tengo evidencia y no me la quieren firmar que entonces haya otra persona que la pueda firmar en su lugar es decir yo no conozco el organigrama de la organización pero puse en mi contrato que si alguien no me quiere firmar la no conformidad el que contrata o el director o alguna parte interesada dentro de la organización tiene que firmarla y si ya está en un contrato entonces me la tienen que firmar a fuerzas el caso es que yo no me puedo ir con una no conformidad sin firma la mayor parte de las veces las los problemas y las personas que se niegan a firmar la terminan firmando si los logramos convencer aquí lo más importante es que independientemente de que tengamos condiciones contractuales o que vayamos con los superiores o que hagamos cualquier otro tipo de acción administrativa lo más importante es la diplomacia la mayor parte de las veces podemos convencer al que no quiere firmarla de que la firme si somos diplomáticos si les explicamos con tranquilidad si les desglosamos lo que encontramos si les mostramos la evidencia y entonces los convencemos de que la firmen al final si nosotros tenemos la razón tenemos la razón aquí no hay no hay ambigüedad o tenemos la razón o no tenemos la razón y la evidencia es lo único que nos va a decir quién está en lo correcto y quién está equivocado no hay más solamente en los casos en los que sí pueden toparse con alguien muy pesado que diga no te la firmo porque no te la firmo y no me importa entonces ya saben se van con sus superiores o establecen cláusulas contractuales que les digan que si el responsable del proceso no firma alguien tiene la obligación de firmarla normalmente quien contrata la auditoría que suelen ser los gerentes de calidad es a quien nosotros le ponemos esta cláusula en caso de que no hay de que el auditado directo no no quiera firmar la la no conformidad fulanito de tal que es el gerente de calidad de la organización estará obligado a firmar la no conformidad y ya después vemos las apelaciones ya después llevamos esto a juicio si es necesario pero me la firman ustedes como auditores no se pueden ir con una no conformidad sin firma porque esa no conformidad no es válida por motivos de trazabilidad las no conformidades deben estar firmadas ¿qué pasa si nosotros quitáramos este requisito? digo una opción muy fácil sería bueno yo simplemente quito esta firma y ya con que yo la firma es suficiente eso no es válido eso no es válido porque yo pierdo trazabilidad como auditor cualquier auditor podría decirme que está todo bien sale de mi organización y afuera me levanta las no conformidades que quiera pues no es no es válido tampoco porque también se los podrían hacer a ustedes entonces necesitamos ese balance necesariamente de información en el que tengamos la firma del auditor y la firma del auditado o un representante del auditado para que una no conformidad sea válida entonces vamos a hacer un ejercicio ahora sí ya que vieron cómo se redacta y cuáles son las implicaciones perdón y cuáles son las implicaciones vamos a ponernos por equipos entonces la actividad es muy sencilla nos vamos a poner por equipos van a tomar todos como referencia el plan de auditoría que hicieron la clase pasada y el líder de cada equipo en este caso C. Trujillo Humberto Avila Ben Mendoza y Jebernal cualquiera de ustedes va a proponerles a su equipo una simulación de no conformidad en sus áreas entonces tienen que llenar todos los datos tienen que elegir alguien que vaya a ser auditor y alguien que vaya a ser el auditado y tienen que llenar un ejemplo completo de no conformidad ya vimos que ustedes pueden auditar cualquier tipo de proceso aunque no tengan experiencia en ese proceso los líderes de sus equipos ya les explicaron sus procesos la clase pasada y ustedes pudieron elaborar un programa de auditoría ahora van a ayudarlos a redactar una no conformidad entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y los voy a asignar con sus equipos somos cuatro equipos sí cuatro equipos ok me los volvió a mover este programa déjenme ver bueno aquí el programa nos está por algún motivo reasignando los equipos pero sí los voy a asignar como estaban porque si no nos vamos a tardar más en que les vuelvan a explicar sus procesos entonces vamos a añadir aquí los equipos si quieren vayan pensando en las no conformidades que van a utilizar este también podrían si tienen alguna duda ahora es el momento de cualquier tema que hayamos visto cualquier problema que se hayan encontrado en las no conformidad en las auditorías no conformidades muy bien entonces en el equipo uno va a quedar otra vez Jiménez Arroyo Rodríguez calidad punto recibo y C. Trujillo en el equipo 2 tenemos a D. Álvarez D. Torres Kecili y Humberto Ávila equipo 3 tenemos a Leiva Mojica Benítez Rosales y Mendoza y por último en el equipo 5 perdón en el equipo 4 tenemos a I. Cabrera Martínez Marina Pérez P. García y a Jebernal muy bien entonces vamos a abrir las sesiones pueden empezar con sus equipos y ahorita los voy visitando por si tienen alguna duda P. García P. García P. García Gracias.